¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? La pregunta sería, ¿qué tan difícil es insertarse en el mundo laboral haciendo producciones audiovisuales? Gracias Emi por tu pregunta y por tu buena onda. Hay varias cosas a tener en cuenta a la hora de hablar de insertarse en el mundo profesional audiovisual. La respuesta corta es sí, se puede. Podés vivir de esto si es lo que querés. Ahora, en mi experiencia tuve varios altibajos, tanto emocionales como profesionales, hasta el día de hoy. Lo primero a tener en cuenta, e inclusive una de las cosas que más me preguntan al respecto de esto, es si conviene estudiar en una universidad una carrera larga para trabajar en el rubro audiovisual. Les cuento mi experiencia antes de darles mi respuesta. Yo soy licenciado en producción y realización audiovisual. Estudié en la Universidad Abierta Interamericana, la UAI. Fue una carrera de cuatro años que entre la tesis y demás la terminé haciendo en cinco años. No les voy a mentir, la mayoría de las cosas 100% técnicas y audiovisuales que aplico hoy en día en las redes, no las aprendí en la facultad. Pero porque fue hace mucho tiempo y la tecnología cambió muchísimo, las redes sociales cambiaron mucho en cuanto a la dinámica a la hora de trabajar, las tendencias, el estilo narrativo, etcétera, etcétera. Ni hablar de que las cámaras que se usaban en ese entonces no tenían nada que ver con lo que usamos hoy en día. Pero habiendo dicho esto, sí creo que una carrera universitaria te da muchísimas herramientas súper útiles y claves a la hora de desarrollar tu carrera profesional. No necesariamente técnicas del rubro. Me refiero a la parte más de marketing, si se quiere decir, y también te permite desarrollarte como profesional a nivel más personal. Te obliga a desenvolver otras aptitudes de trabajo en equipo, solución de problemas, dinámicas del mundo profesional. Creo que eso fue clave para mí y teniendo en cuenta esto, creo que si tengo que recomendar algo es que si tienen la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, lo hagan. Independientemente del lugar, también es importante tener en cuenta que en un camino así de aprendizaje, como siempre, todo va a depender de uno mismo. Lo lindo e interesante de esto también es esforzarse por entrar de alguna manera en el circuito laboral, aprendiendo realmente de los profesores que tengas e intentando sacar el mayor provecho a esto. Hacer contactos, conocer gente. Si te pones como objetivo y transitas esos años realmente consciente de esto y no yendo de manera automática a la facultad a sentarte como un zombie en las clases, vas a sacar muchísimo provecho. Después es básicamente como cualquier otro rubro. Nadie te va a regalar absolutamente nada. Y va a depender de uno hacerse el camino y construir una red de contactos que te permitan meterte en la industria. Pero créeme que se puede. En mi caso, nadie de mi familia venía de este rubro. Y cuando empecé en la facultad a estudiar esto, mis viejos la verdad es que estaban un poco asustados. Yo no tenía ningún contacto real que me pueda ayudar a conseguir mi primer trabajo en la industria o en el rubro audiovisual. Pero con el tiempo, metiéndole pilas en la facultad y tratando de sacar de ahí buenas relaciones para conseguir algún que otro laburo, empecé a hacer cosas y una cosa llevó a la otra y acá estamos. Creo que también hoy en día una gran ventaja que tenemos es el hecho de poder sacarle jugo a las redes sociales de manera laboral. Depende cuál sea tu foco y qué quieras hacer dentro del rubro audiovisual, las redes sociales obviamente son una gran vidriera donde podés mostrar tu trabajo y venderte. Y acá me detengo un minuto. Porque la mayoría de las veces la palabra venderse tiene una connotación negativa y tenemos que dejar de verlo así. Sobre todo si tu intención es trabajar de manera independiente, tenés que entender que necesitas venderte. Venderse no es malo y al contrario es necesario. Si vos no te vendés, nadie lo va a hacer. Entonces acá entra todo un mundo que tiene que ver con el trabajo de desarrollo de marca personal. No voy a ahondar mucho en este tema porque tendría que hacer un episodio entero solo para desarrollarlo un poco. Pero es importantísimo que sepamos diferenciar cuál es el valor que vamos a aportar con nuestros contenidos en redes para poder vendernos de manera correcta y eficaz. Cuando uno es emprendedor y trabaja de manera independiente, se convierte en una marca, en un mensaje, en una empresa de una sola persona. Y es clave entenderlo de esa manera y no tener miedo de pensar estratégicamente los pasos que vas a dar para desenvolverte y desarrollar tu carrera profesional. Y para cerrar, algo de lo que cada vez estoy más convencido es que es muy importante entender que en un mundo audiovisual siempre vas a encontrar a alguien que sea mejor que vos técnicamente. Siempre alguien va a saber usar mejor una cámara, va a saber hacer mejores ediciones, va a poner mejores efectos a los videos. Pero nadie va a ser mejor que vos siendo vos. Así que ahí es donde tenés que enfocarte, en encontrar tu propia mirada, porque cuando lo haces es cuando podés destacarte del resto. Y ahí es cuando te llegan trabajos, cuando te contactan marcas, empresas, artistas para trabajar con vos. Porque vos tenés una mirada en particular que nadie tiene. Y la parte técnica siempre la vas a poder resolver formando un equipo con personas que trabajen mejor que vos ese aspecto. Así que bueno, Emi, espero haberte ayudado con tu pregunta sobre cómo es insertarse en el mundo laboral audiovisual. La realidad es que no hay un solo camino. Lo importante es que si este rubro te apasiona, le metas sin miedo, con mucha pasión y las cosas van a salir. Como siempre, gente, comentenme qué les pareció. Y nos vemos en otro episodio de esta nueva temporada de podcast con otra pregunta e intentando responder de una manera que les agregue valor a todos. Buena semana. ¡Gracias!